Superlechugas doradas con mayor capacidad antioxidante y más ricas en vitamina A. Las han conseguido un equipo del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas Centro Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el CSIC. Lo han logrado desarrollando una técnica que multiplica el contenido de las plantas en betacaroteno. Un pigmento natural responsable, por ejemplo, del color naranja de las zanahorias y con grandes propiedades para nuestra salud. El betacaroteno es el principal precursor de la vitamina A y es también un antioxidante muy interesante con propiedades muy saludables. Entonces lo que hemos hecho es aumentar el contenido en hojas y no solo el contenido sino también su bioaccesibilidad, es decir, la facilidad con la que este betacaroteno se incorpora a nuestro organismo para ejercer estas propiedades beneficiosas. Aplicando esta técnica han conseguido obtener estas lechugas con propiedades mejoradas y un gran potencial. Son superlechugas que son más antioxidantes, mucho más ricas en vitamina A y además más tolerantes a los estreses que la propia planta sufre a lo largo de su vida. Estreses por luz alta o por sequía. En su estudio el equipo del IBMCP demuestra que mediante técnicas biotecnológicas y tratamientos con alta intensidad de luz, se puede multiplicar hasta 30 veces los niveles de betacaroteno sin afectar a otros procesos vitales de las plantas como la fotosíntesis. Por una parte lo que hemos hecho es crear nuevas estructuras de almacenamiento de betacaroteno en los cloroplastos de las hojas. Por otra parte hemos producido ese betacaroteno fuera de donde normalmente se producen las plantas, de forma que así no es degradado y se puede acumular a niveles muy altos. Y por último hemos estimulado a las plantas a producir este betacaroteno sometiéndolas a regímenes de iluminación intensa. Y esto lo que hace es producir más betacaroteno. Pero ¿cuándo podríamos tener estas nuevas superlechugas en nuestras casas? Estarían en el mercado si no estuviésemos sometidos a una legislación tan estricta con los temas de biotecnología de plantas. Podrían estar pasado mañana.